Platícame, por favor, de ese gol tuyo en Copa Libertadores, que no fue contra River, donde tú entras en remate, en el área chica, en un centro por izquierda, caes de rodillas, volteas al cielo y luego te agarras la cara. ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque a mí me llamó mucho la atención ese gol, te veíamos, que jugabas, te veíamos y cuando veo eso, a lo mejor está pasando por una cuestión personal. No, son cosas que la gente no sabe tampoco y ni los del club lo dijeron. Uno en el partido en Bolivia, había tenido un rodillazo en la espalda, que tuve desprendimiento de cuarta y quinta vértebra y uno no quería parar, quería seguir jugando. Así que hacía estar lo imposible para estar siempre dispuesto y siempre a la orden del Tuca y del cuerpo técnico. Y por más dolor que tuviera, uno quería jugar. Quería siempre que el equipo esté bien, que el equipo lograba cosas importantes. Uno se infiltraba más que nada en esa zona para poder jugar y que en ese momento se relajara esa zona, que no se sintiera nada para jugar tranquilamente. Pero había momentos que sí dolía y que llegaba la noche y uno no podía dormir. Pero bueno, ahí estábamos, ahí estábamos siempre. Y bueno, me tocó festejar el gol y bueno, daré las gracias también a Dios porque me dio la posibilidad de jugar, de estar dentro de una cancha, de lo que uno quería, con dolor o sin dolor, pero ahí estaba. Y bueno, más que nada fue por eso. ¿Esa lesión te pudo haber provocado que no pudieras, no sé, en algún momento perder sensibilidad en las piernas o en alguna parte de tu cuerpo? ¿No te explicaron nada los médicos en ese momento? Sí, pero uno quería, uno es terco, y jugar es terco, es duro y no hace caso, quiere jugar siempre. Lo que quería era jugar, estar dentro de una cancha y bueno, lograr cosas buenas. Y me decían que tenía que parar, pero bueno, uno no hacía caso. Así que era por el bien mío, pero bueno, uno quería estar siempre jugando y siempre estar aportando para el club. Así que no le hicimos caso a los médicos. Y bueno, nosotros como aficionados te agradecemos eso porque ni lo notamos, ¿verdad? La verdad es que nadie lo hizo público, nadie lo hizo público. No, después salta más adelante cuando me toca ir a un partido de eliminatoria, que fue Bolivia y Uruguay, y ahí como tenía residuos de depósito, no podía jugar por el tema de doping. Y ahí fue cuando capaz se saltó un poco más, era porque no había parado, porque no había jugado, porque hice el viaje a Bolivia y a Colombia con la selección y no jugué. Bueno, era por todo eso. Pero bueno, al menos, o sea, te benefició porque si no, imagínate, hubiera sido una suspensión y todo eso. Iba a ser peor. Iba a ser peor, pero aparte, y tampoco era que tú lo hiciste por querer sacar provecho o algo, ¿no? No, no. Porque había un detalle médico, ¿no? El detalle, sí, porque tenía esa molestia y bueno, y hasta el día de hoy se sufre un poco, pero bueno. ¿Y no hay manera de que se pueda, con rehabilitación o tratamiento? Sí, pero uno sigue en lo que le gusta y sigue disfrutando, así que hay momentos nada más cuando están los cambios de temperatura, cuando uno anda mucho tiempo agachado, ahí sí, empieza a costar un poco de resale, pero bueno, ahí estamos disfrutando. Entonces, tú te das cuenta cuando va a cambiar la temperatura. ¡Ja, ja, ja!